de aroma inmortal, y embalsame mi pecho doliente, que alumbra mi mente, que alumbra mi mente, tu luz celestial. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor. Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor. Honor y gloria a Ti, Rey de la gloria, amor por siempre a Ti, Dios del amor. Bendito, alabado y adorado seas Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Se abra siempre, bendito, alabado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Y en la gloria, Padre de amor, Padre de bondad, te bendecimos. Bendecimos tu pedagogía amorosa. Siempre respondes con aquello que nosotros no esperábamos que ibas a responder. Siempre respondes con generosidad, con misericordia, con cariño, con compasión. Te excedes en amor, en Jesús, te has excedido en amor por la humanidad. Te damos gracias por esa justicia tuya. Y te pedimos que aprendamos de Ti a no responder nunca mal por mal, ofensa por ofensa. Ayúdanos a hacer que el bien desarme al mal, que el perdón desarme a la venganza. Ayúdanos a hacer que la generosidad desarme a la dureza y al egoísmo del corazón. Ayúdanos a hacer instrumento de tu justicia. Bendito, alabado y adorado seas Jesús en el santísimo sacramento del altar. Gracias, bendito y alabado. A tan grande sacramento, adoremos con fervor. Y a Jesús aquí presente, renovemos nuestro amor. Acordamos todos juntos al encuentro del Señor. Gloria al Padre omnipotente y a su Hijo el Redentor. Y al de ambos procedente, el Espíritu de amor, tributemos igualmente, alabanza, gloria y honor. Amén. Les diste, Señor, el pan del cielo. Que conmieres, Señor. Oh Dios, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos continuamente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendito sea el Espíritu Santo Consolador, bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima, bendita sea su santa e inmaculada concepción, bendita sea su gloriosa Asunción, bendito sea el nombre de María Virgen y Madre, bendito sea San José su castísimo Esposo, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos.